Este año 2020 se cumple 75 años desde que aquel 3 de octubre de 1945 naciese en París la Federación Sindical Mundial. Federación Sindical Mundial que aquel 3 de octubre representaba la mayoría de la clase trabajadora alrededor del mundo. Este año 2020 podemos decir que la FSM goza de buena salud. Goza de buena salud porque cada vez representa a más trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo. Porque su proyecto sindical al lado del movimiento sindical de clase y al lado de las naciones oprimidas que luchan por la liberación nacional tiene cada vez más adeptos alrededor del mundo. LAB se afilió y se unió al proyecto de la Federación Sindical Mundial en el Congreso de La Habana del 2004. Porque como sindicato de orientación de clase y como parte de un movimiento de liberación nacional pensábamos y pensamos que el proyecto de la FSM es el lugar adecuado para desarrollar nuestra labor internacional. Por eso desde aquí, desde Euskal Herria, desde la clase trabajadora que lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo saludamos este aniversario y deseando otros 75 años de éxitos como ha sido hasta ahora. Viva la FSM y viva la clase trabajadora.